¡Hola gente! ¿Qué tal? Hoy la crítica de esta película de Shane Wams llamada Maligno. ¿Será recomendable? ¿Será buena? ¿Será mala? ¡Ahí lo vemos! Antes de empezar recuerden que ahí abajo está la sinopsis de la película más algún dato detrás de cámara de la gente que trabaja en el área de fotografía, guión, arte, etc. Así que bueno, comenzamos como siempre con el tema de la dirección de esta película que está a cargo de Shane Wams, conocido director. Sin lugar a dudas, Shane Wams ya es un director bastante reconocido obviamente así que como suele suceder con esta clase de directores que ya tienen un recorrido en la industria del cine y más en este género, es muy raro ver una mala dirección en ese sentido. Y en este film podemos apreciar su calidad a la hora de dirigir películas y más aún películas de terror, que es un género predilecto. Lo cierto es que la película tiene muy buenas puestas de cámara, planos al servicio del terror como suele pasar con él, para generar toda esa tensión que podemos ver en sus otras películas como la de los Warren o Insidios, donde usa mucho ese recurso de planos oblicuos, verticales, cenitales a veces variando con la cámara en mano o usando Steadicamp. El uso de gran angulares también es muy característico de él. Inclinaciones de cámara con giros y contrapicados. Toda esa cuestión que tiene que ver con la planificación y la puesta de cámara realmente no tengo nada que decir. Es su estilo, está muy bien, digamos. Así que en ese sentido no hay nada que esté malo o negativo. En fin, es una dirección que está muy bien pensada con el género, digamos, ocultando y jugando también con el fuera de campo, por ejemplo, para ir generando ese ambiente de terror. Planos que varían del detalle a planos abiertos y con distintas angulaciones. Y todo esto con un montaje que se va acelerando hacia el final y más en este tipo de película, en la de Maligno. Casi volviéndose a una película de acción que, algo que a mí en realidad me gustó, aunque descoloca un poco, esa mezcla rara que hace... A mí la verdad que no me ha hecho mucho ruido como por ahí los seguidores han dicho que por ahí ha hecho medio como cualquier cosa, ¿no? Hacia el final. Pero la verdad que a mí me cayó bien. De hecho queda muy loco con la cámara ahí sobrevolando entre los personajes y girando en torno a ellos, que esos giros también suele hacer Shen Wang. Y más con esa coreografía envuelta en acción. La verdad que me ha gustado. Ahí en la última escena mientras luchan, los que ya vieron la película sabrán de lo que me refiero. Y también tiene algunas secuencias donde la cámara en forma cenital va haciendo como una coreografía en forma, digamos, en picado. O sea, en realidad sería Shen y tal. Eso me ha parecido bastante bueno. Que la cámara es como que va haciendo como una especie de movimientos muy así cuidadosos y en formas rectas. Y como si fuera la casa un laberinto, ¿no? Eso es la verdad que esa puesta de cámara y con ese plano como... digamos que es un plano secuencia, me ha gustado mucho. Así que la verdad que su planificación del guión a lo audiovisual es sin duda magistral. Nada que decir. Es un director que sabe lo que hace y más en el género de terror. En lo que respecta a dirección de arte, el diseño de producción de esta película está muy ligado al estilo de Shen Wang, ¿no? Es muy característico en donde siempre vemos una casa que envuelve a los personajes. En Susperi la casa muchas veces es como un personaje, ¿no? O bien un espacio que utiliza Wang como laberinto en donde los personajes se esconden, corren, saltan, interactúan y se relacionan con la amenaza paranormal. Es decir que cualquier recóndito de la casa, una habitación, una puerta, un cajón, una ventana, un sótano, un altillo sirven para que Wang utilice sus recursos para crear esos eminentes yamker con esos objetos, ¿no? de la casa que muchas veces es algo trillado en el cine de terror el tema del yamker pero que Wang los utiliza de manera bastante original en muchos casos para generar obviamente esa tensión y clima de miedo. Digamos que Shen Wang viene un poco a revitalizar el yamker y no cae tanto en el cliché sino que más bien encontramos ese aire de originalidad en los sustos. Así que en ese sentido lo que es dirección de arte está adecuado al estilo de Wang no requiere mucho más diseño de arte como una película de época así que no encuentro nada raro en ese sentido. Después, si bien el arte no es algo que destaque como en una película de época, como decía, donde también las cuestiones de maquillaje y peinado son prominentes acá cada empapelado de la casa, cada objeto dentro de la escena como por ejemplo también el televisor que es un objeto que Wang suele incorporar mucho y cumple una función dramática que le otorga un plus a esa atmósfera de miedo que quiere crear digamos que con eso basta para hacer posible esa ambientación que genere miedo a través de la propia locación en sí y la interacción de los personajes, casa y la actividad paranormal o la amenaza sobrenatural que puede llegar a pasar en su film así que en esta película la verdad que no es algo que atente con el propio film ni con la propia trama. En el apartado de fotografía, Wang sigue con ese estilo de mezclar muy bien sus tres colores principales como el azul, el rojo y el neutro de luz cálida que siempre dan un clima bien al estilo thriller policial de hecho hay escenas donde aparecen policías y vemos perfectamente cómo se conjugan estos colores típicos de las películas de crimen así que en foto nada negativo tampoco predomina la oscuridad y el juego de sombras en la mayoría de las escenas solo hay muy pocas escenas diurnas y casi siempre son para distender la tensión del propio film como una forma para que el espectador se relaje un poco de tanta tensión y luego lo que decía de estos tres colores por un lado la escena con luz cálida y neutra para dar contexto a la escena y generar expectativa también y los azules verdosos para ya ingresarnos en un clima que genere tensión y ciertas atmósferas del miedo y el rojo que es el que utiliza WAM ante el eminente peligro de lo sobrenatural del horror por venir que le da aún más énfasis a ese espacio volviendo realmente terrorífico la atmósfera siempre en rojo en las películas de WAM que esto lo vemos mucho por ejemplo en Insidious es una alerta hacia el espectador de que algo malo está por pasar refiriéndonos a la banda sonora acá en este film WAM mantiene algunos recursos que ya hemos apreciado en sus películas anteriores esa banda sonora que crea ambientes de inminente miedo a través de los mismos objetos de la casa puertas, placares, cajones, ventanas radios, televisores objetos cayendo, etcétera y acompañado con una especie de string string ahí violines o contrabajos y sus famosos trémolos los trémolos esos ching chung 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 esas cosas bueno esos trémolos así que son bastante sugerentes y a veces acompasados en el ritmo en su diferente ritmo obviamente dependiendo de la tensión de la escena y obviamente esos efectos sonoros tipo chung 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 que van creciendo hasta dar el golpe abrupto de sonido y corte hay el típico sonido de y corte abrupto eso es muy característico de él pero también en maligno él rompe un poco con ese estilo poniendo en ciertas partes música como ochentosa incluso hacia el final hay como un cinte medio electrónico ochentero para dar obviamente más sustento a la acción que se está desarrollando en esas últimas escenas muchos han dicho que esta música un poco rompe y no tiene como nada que ver con la banda característica de One pero la verdad que yo no lo tomo como un desacierto si bien la música es totalmente diferente al ambiente digamos a veces eso queda como un buen recurso y que hasta puede dar más énfasis al clima desde la contraposición yo he visto muchas películas en donde hay una escena violenta por ejemplo no recuerdo bien la película y se escucha de fondo por ejemplo una música alegre y eso le otorga a la escena un matiz dramático diferente novedoso siempre y cuando se lo usa correctamente la verdad que queda muy bien esa música diferente One la incrusta en momentos específicos ya sea saliendo de una radio como también manera de distender la atención al espectador o hacia el final que acompaña por ejemplo como decía a una escena de acción bastante alocada ahí bien electro pero que va perfecto con la secuencia así que en ese sentido no lo vi como mal uno no siempre tiene que hacer una banda sonora acorde a lo que está pasando no sé alguien llora una banda sonora triste no puede ser que por contraposición también juegue a nivel dramático en la trama así que bastante bien en ese sentido y tampoco está mal que un director experimente siempre y cuando lo haga correctamente yo creo que acá no es un desacierto de James Wan y por último como siempre lo más importante para mí en toda película es la historia el guión y acá con Maligno y hemos llegado al tema de la historia hay mucha gente que se sintió como engañada por James Wan muchos que dijeron que Wan hizo una bizarrida por así decirlo poco inteligente en lo que venía haciendo etcétera etcétera por supuesto que Insidius y El Conjuro fueron obras de terror novedosas que marcaron un camino para Wan en el género convirtiéndolo en uno de los directores jóvenes o de la nueva ola del cine de terror que realmente promete y todo esto no quiere decir que la filmografía de Wan por ser un director notable en el género tenga que hacer siempre obras maestras de hecho hay muy buenos directores que por ahí tienen una filmografía regular mi punto de vista es que primero agradezco que Wan haya retomado el género después de haber hecho películas como Pochocleras y comerciales como Rápido y Furioso y Aquaman que no sé qué le pasó pero bueno vamos a perdonarle eso y segundo que me pareció que lejos de ser un engaño esta historia o la resolución de la trama nos encontramos con algo totalmente descolocado que más de una que más de uno puede tomar digamos como si fuera una resolución bastante fácil y una persuasión hacia el espectador es que gente a ver un punto de giro en una historia justamente está para desconcertarnos prefiero mil veces que la trama nos sorprenda dando un giro que no esperábamos más allá de lo bizarro o no que te pueda resultar a que lo sepamos todo así que en ese sentido yo siempre voy a agradecer eso y esta historia de Maligno está muy bien tramada para mí nos encamina hacia esas típicas películas de posesiones y demonios propio de la temática del director uno si va a ver una de Wan sabe que se va a encontrar con ese tipo de pelis pero acá Shen Wan se nutre nuestra confianza hacia su estilo para darnos una sorpresa y engaño para derribar ese adelantamiento que nosotros podemos interpretar de hacia donde va la trama muchas veces decimos bueno va a ser una posesión de una persona y se va a resolver de esta manera pero en este caso nos encontramos con algo totalmente distinto creo que fueron muy pocos los que pudieron adivinar realmente a que se debía el comportamiento del personaje de Annabelle Wallis y la verdad ese punto de giro le da todo un sustento a una trama que parecía ser una más del montón inteligentemente escrita también ocultando en cada escena la naturaleza verdadera del personaje que luego se revela y con una resolución que pareciera fácil y hasta rozando con lo poco verosímil pero que para esta altura de la película todo encaja porque todo está bien pensado con la premisa que surge del guión así que también buena actuación de la actriz protagonista que lleva el peso de la historia y un buen montaje también y eso lo vemos también hacia el final con esa escena de acción bastante loca así que vemos con esto a un one que se renueva el mismo digamos que nos persuade y nos muestra digamos otras posibles resoluciones a las tramas tan conocidas dentro de su universo así que yo por eso no lo veo como algo malo o que cayó en un facilismo sino que a mí me ha sorprendido me iba a encontrar con algo bastante propio de él y me encontré con otra cosa y una resolución que como digo más allá que te pueda parecer bizarra no estuvo mal llegamos al final del video gente así que visto y considerando todo lo que dije acerca de esta película este es mi puntaje en base a las 5 estrellas que yo le suelo poner a las películas así que una película recomendable espero que no te defraude espero que sepas ver un poco más allá y a mí la verdad me gustó me encontré con algo con un poco de originalidad ahí en sentido de la resolución de la trama y yo prefiero algo así a que Shen Wang nos siga trayendo películas simplemente de posesiones sin ningún tipo de giro que nos pueda llegar a delocar la verdad que a mí me ha gustado espero que a ti también bueno nada más hasta por aquí nos vemos en el próximo video si te gustó compartilo con otras personas me va a estar ayudando mucho y déjame ahí tu like hasta la próxima gente hasta otro video con otra película y otra crítica chau 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 Gracias.